Como? ¿Te voy a poner un tirito? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¡Vamos a jugar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! ¿Como ganada? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Cáete ya tengo un bieletazo! Bueno, Julio, vamos a ponerle a esto. Mira, qué bonito está esto para jugar cubriete. ¿Viste? Ahora venía para acá. Y tú has visto la bola de chamaquitos eso. Pensando en la protección animal. Mira, ya puse tiro. Estaba olvida a carrabina. Pensando en la protección animal. Organizándose para los gamers. Toda esa gente como se ha estigado en los últimos tiempos. No, la protección animal no son solo muchachitos jóvenes, ¿no? Son gente de todas las edades. Porque es una cosa que... ¿Qué hiciste? ¿No pusiste? No, no, mate. Sigue, sigue mirando para otro lado. Te paso vareta, te digo. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. Pero esa gente... Mira, carabina al tiro. Carabina al tiro, papón. Ya, ni la mueva, que eso te va bonito. Pero te voy a decir una cosa. Esa gente, ¿son sociedad civil o no son sociedad civil? Sí, chicos, sí, claro que sí. Son sociedad civil. Si no son Estado, si no son partido, si no son organización social de masa ni política de otro tipo, si no son una institución reconocida de las que forman parte de las asociaciones, organizaciones previstas o reguladas por la ley de asociaciones en Cuba, tienen que ser algo. Es decir, puede ser que no sean sociedad civil formal, en el sentido de que no son una asociación legal, pero que no sean legal no es requisito que anuble la existencia de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene que estar normada. Eso es otra cosa. La sociedad civil es la versión no política de la sociedad. El concepto de sociedad civil es viejo ya, desde la modernidad para acá se está usando de diferente manera, ha evolucionado ese concepto, pero primero equivalía a sociedad política, pero de todas maneras la manera en que hoy se utiliza, la forma en que hoy se utiliza sociedad civil, mayormente en el mundo, incluso si lo miramos con perspectiva marxista, si utilizamos el concepto, por ejemplo, la forma de verlo de la anciana, de todas maneras esta experiencia que tú me estás diciendo sería sociedad civil bajo cualquier perspectiva. Yo realmente te preguntaba porque primero el término sociedad civil, sobre todo en Cuba, ha sido un término muy prostituido, llevado y traído, que a pesar de que la intelectualidad, si se quiere, a mí no me gusta utilizar el término oficialista, pero la intelectualidad más cercana al oficialismo, tiene un concepto mucho más amplio de sociedad civil que el que realmente se maneja. Lo cierto es que es un concepto que en los últimos tiempos ha tomado un cariño, o sea, se ha reflotado, sobre todo después de la participación de Cuba en la cumbre de las Américas, de la participación de Cuba en la cumbre de las Américas de Panamá, y se ha reflotado siempre con un adjetivo, el término sociedad civil verdadera, como si existiera una dicotomía en la sociedad civil cubana, que no fuera una sociedad civil diversa, sino única y exclusivamente una sociedad evaluada por quienes detentan el poder y quienes manejan los medios de comunicación. Y yo, en ese sentido, te pudiera preguntar cuál es tu criterio con relación a esa conceptualización de una sociedad civil verdadera que se ofrece como una sociedad civil que tiene que actualizar un modelo económico, que es la sociedad civil que se paga su pasaje para ir a Panamá, que tiene ese tipo de ahorro, y por otra parte esa misma sociedad civil pues excluye a este otro grupo de manifestaciones que se producen y que se están produciendo cada vez con más frecuencia en la sociedad civil, en Cuba de manera general, sobre todo por la apertura internet. Pues chicos, mira, a mí me parece que, que eso, repito, para mí eso es un tema de quién evalúa y con qué parámetros se está evaluando el asunto. La sociedad civil no es algo que se pueda estudiar o que se pueda regir por voluntades políticas o por que a mí me gusta o no me gusta. Si ese va a ser el parámetro, las organizaciones sociales o las asociaciones de cualquier tipo, los grupos humanos que se organizan elementalmente o de la manera más compleja posible o no, pueden decir que una organización de la sociedad civil cubana oficial o que respalda o que sigue la directriz del partido o que respalda el discurso oficial, no son los perdedores, es la verdadera sociedad civil. Ni uno ni otro debería tener en sus manos la decisión, la capacidad para decir que el otro pertenece o no. Es decir, son sociedad civil, de cualquier manera, para mí es sociedad civil tanto los CDR como la Unión de Juristas de Cuba o una asociación profesional o una asociación o un centro de estudio que no sea nuestro estudio adscrito a partido o a un ministerio, tanto sociedad civil ellos como los que crean una organización en Cuba y que no pueden inscribirla porque no se les permite inscribir o porque no lo quieren hacer y funcionan sobre un objeto social determinado para la sociedad cubana con un objetivo no eminentemente político, no como un partido, no como con un sentido electoral y por lo tanto son sociedad civil también. Ninguno de los dos es increíble que tenga la capacidad para decir que el otro no pertenece o que el que es verdadero es uno mismo. Un tiro, mi hermano, porque realmente esto da para mucho más, pero esto hay que irlo cerrando. Mi hermano, pero esta gente se pasa, clavelito. Voy a poner un pensamiento en ti porque... Luego esta gente, como decía mi abuelita, no tiene nombre. Mira esto, aquí no me sale nada con nada. ¡Gracias! ¡Gracias!